Universidad de San Buenaventura, estamos creciendo. El Centro de Idiomas de AFID ofrece los programas de inglés, francés, japonés, italiano, portugués, alemán, español para extranjeros y chino mandarín. Además, algunos de estos programas pueden ser ofrecidos dentro del currículo del colegio a través de CISLenguas. Muy buenos días a todos y todas. Estamos muy felices de presentar el primer magazine del año, que estará dedicado a nuestro patrón de San José. Recordemos que el pasado día 19 de marzo se celebró su día, y hoy se los vamos a presentar. Mi nombre es María José y estoy compañera Maruela. Juntas iniciamos este recorrido. Obra de los cielos Salida de Dios Tu tierna mirada Y tu dulce voz Tristeza y llanto Rosa misteriosa Escucha mi canto No llores mi niña Lágrimas de sangre Que para las almas No se halla muy tarde Te canta tu hijo Pobre corazón Pobre corazón Pero soy un alma Que busca tu amor Que esta sea una historia Que esta sea una historia Que había una vez Un hombre que quiere Vivir a tus pies Un hombre que quiere Vivir A tus pies Las rosas del cielo Dulces delicadas Duermen en tu pecho De amor Adornadas Hola, soy Natalia Y estoy encantada Por compartir con ustedes Y entregarles la mejor información El día de hoy Hablaremos sobre un tema Bastante importante Para la institución Que es de nuestro patrón San José Así Natalia Soy Manuela Y quiero contarles Que San José Además de haber sido un gran hombre Fue un ejemplo Para sentir Por su humildad Y febroso deseo de amar En el hospital Al hijo Adorado por la María Por supuesto Hay Pero hemos olvidado Algo muy importante En este día tan especial También se celebra El día del hombre Así que aprovechamos La oportunidad Para felicitar A todos los hombres De nuestra comunidad Panermis Y también A los niños Que iniciaron este año Su nueva etapa escolar Además Estamos muy felices Porque nos volvimos Un colegio mixto Como hace mucho tiempo Pues en compañía de ellos Haremos de nuestro colegio Por tocar Para crecer Y aprender Como es común Colombia Y máxima Nuestra institución Católica El día de San José Se celebra Con una Lucaristía A la cual Todas las estudiantes Panermis Se asistieron Sí, María José Y esta celebración Se hace única y exclusivamente Para conmemorar La vida y obra De la Lucaristía Como dato curioso En América Latina El día de San José Va a ser las palachas También al día del padre Y se celebra Con una Lucaristía Pero países europeos Como Alemania El día de San José Se celebra Junto con el día de sus padres Y se asistían Con un viaje Solo de varones Subiendo por la montaña Con vino O cerveza Y comida En el día de hoy En el día de hoy Nos acompañó la hermana Sevela Nortiz ¿Quién mejor que ella? Para que nos compartas Un poco sobre el tema Veamos Buenas Mi nombre es María José Vázquez Y soy reportera Del Magazine Palermo El día de hoy Vamos a hablar de San José Nuestra experta Es la hermana Sevela Nortiz La primera pregunta Hermana ¿Quién es San José? San José Es el papá de Jesús Padre adoptivo de Jesús Fue un hombre de fe Un hombre que a pesar de todo Creyó en la misericordia divina Que fue capaz de escuchar a Dios A través del ángel Que asumió su condición de padre Con mucha valentía Bueno hermana ¿Y quién es San José Para nosotros los cristianos? Indudablemente San José Para nosotros los cristianos Es un papá Un papá que es reconocido Como un hombre misericordioso Bondadoso Bondadoso Y justo Que fue capaz también De asumir su condición de padre Y a pesar de todas Las dificultades que tuvo Asumió con riesgo Con valentía Con entereza Que él tenía que sacar adelante Jesús A Jesús su hijo Entonces podríamos decir Que San José Para nosotros los cristianos Es un modelo de papá Pero de papá bueno Bueno hermana ¿Y quién es para usted San José? San José representa para mí El hombre de la fe Aquel que asumió su proyecto de vida Con entereza Que fue capaz también En medio de las dificultades Alabar a Dios Y encima de todas las dificultades Salió adelante Bueno hermana Eso ha sido todo por el día de hoy Gracias A mi me parece que San José es importante para la iglesia cristiana Porque él fue el padre putativo de Jesús Y él es el patrón normal Del colegio pues él nos guía a nosotros María San José es el patrón de nuestro colegio Y fue el padre putativo de Jesús Y sin que él hubiera ayudado a María María no hubiera podido haber cumplido su ley Porque él es el padre putativo de Jesús Y porque aunque no fuera su hijo verdadero Lo convirtió con mucho amor San José es importante Porque él acudió al hijo Jesús con amor Y él es el patrón de la iglesia Me pareció muy importante Me pareció muy importante Ya que él fue el padre putativo de Jesús Y aparte de todo Él es un modelo a seguir Sus pasos y sus pasos A mi me parece que San José es importante Porque él es el padre putativo de Jesús San José es un modelo a seguir Y sus pasos Si los seguimos Llegaremos a muchas Llegaremos a conseguir Otras herramientas Y a muchas partes Donde no nos imaginaríamos Que llegaríamos Este es de suma importancia Para nuestra institución Y para la iglesia Jatoria Claro que sí Esperamos que les haya gustado Lo que vieron hoy Y los esperamos En el próximo marco Que tratará Sobre la jornada estudiantil Que también lo vimos hace pocos días No nos vamos sin antes Dejarnos Con la campaña creativa Que nos lleva a reflexionar Sobre diversas situaciones De nuestra vida cotidiana Just put them high Put them high Make the best of it Just a little bit Just put them high Hola Juanito Hola Penélope Juanito ¿Qué es el dengue? El dengue es una enfermedad Que se transmite solamente A través de la picadura Del mosquito Aedes aegypti ¿Y su picador es muy infecciosa? Sí Y produce síntomas De quiebre Dolor de cabeza Dolor muscular Mareo Vómito Dolor detrás de los ojos Y roncha su salpullido En el cuello Y tórax Entonces Si alguien o yo Tiene estos síntomas Tenemos que ir Al centro de salud Más cercano Para recibir la atención Médica necesaria ¿Verdad? Así es Penélope Sin embargo Para evitar el dengue Todos podemos ayudar Limpiando y tapando Las cisternas ¿Y la botella? Sí Y los pinacos Y las latas Exacto Y también los aljibes Y tambos Y las cubetas Sí Y todo lo que tenga Agua estancada Cambiemos también Por lo menos Tres veces a la semana El agua de floreros y bebederos Y utilicemos repelente En los sitios donde haya mosquitos Porque la salud es nuestro derecho ¡Viven los derechos de los niños! ¡Viven los derechos de los niños! ¡Viven los derechos de los niños! Los derechos de los niños! ¡Viven los derechos de los niños! ¡Viva la atención! Gracias por ver el video.